La momia que ahora es mujer despierta esta semana en los cines. Un intrépido Tom Cruise enfrentará a la princesa Amanette en una nueva versión del clásico que se reinventa combinando terror, intriga y aventuras. Ewan McGregor debuta como director en Pastoral Americana. El británico también protagoniza la cinta en la que un matrimonio afronta la desaparición de su hija tras ser acusada de cometer un acto violento. Una prostituta sin ojos, un joven que quiere cortarse las piernas para ser sirena o una mujer con la cara deformada son algunos de los protagonistas de Pieles, el primer largometraje de Eduardo Casanova. Viaje épico hacia los orígenes de Cataluña. Patria cuenta la historia de Otger Cataló, el caballero que según la leyenda conquistó estos territorios y de cuyo apellido derivaría el nombre de la comunidad autónoma. Marion Cotillard protagoniza El sueño de Gabriel, drama romántico basado en la novela Mal de Piedras, en el que una mujer casada por conveniencia encuentra el amor fuera del matrimonio. La también francesa Testigo pone el foco en Duval, un hombre en paro al que le ofrecen un empleo muy bien pagado, que consiste sencillamente en transcribir llamadas telefónicas interceptadas. La comedia Una Policía en Apuros cuenta la historia de una joven que aspira a integrar el grupo de policías de élite, para lo que además de un duro entrenamiento deberá hacer frente a un policía misógino. Cierra la cartelera Capitán Calzoncillos, su primer peliculón, comedia de animación en la que Jorge y Berto, dos traviesos estudiantes, hipnotizan al director de su colegio para convertirlo en su héroe de cómic. ¡Es el increíble Capitán Calzoncillos! ¡Toto Cha!